Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like. La miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo Keyla Reina manifestó que el gobierno del presidente Luis Abinader anda buscando crear una historia manipulada para señalar gente de otras administraciones. El discurso que busca llevar el gobierno de Abinader solo tiene como estrategia buscar culpables en el pasado sin que los hallan y colocar una historia manipulada sobre lo que realmente ocurrió. El pasado sábado con las inundaciones dijo. Asimismo Reina señaló que el derrumbe ocurrido en uno de los pasos a desnivel de la avenida 27 de febrero pudo prevenirse y que haberse realizado hoy no se cuantificaran nueve muertes en esa área. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.